¡Suscríbete al canal! ¡Hacking y tecnología sin bots! Hacking y tecnología sin bots. Ya vamos a cambiar ese eslogan, se los prometo. Díganos qué quiere que le pongamos en lugar de hacking y tech sin bots, sin lo que ustedes quieran. Por favor, ok. Pues vamos a las breves de tecnología y de ciberseguridad, que son varias. Varias, entonces hay que echarle ganas. Aquí el asunto para lavar, echarle acá la lavada, Lina. Vamos a contar cosas interesantes. La primera es que WhatsApp ya le copió a Kik, a una plataforma de mensajería. ¿Kik todavía existe? ¿Kik todavía existe? Sí. Ok, ok. Entonces en Kik tú podías como poner el tiempo que duraba una imagen o un audio y se autodestruía. Entonces ahora esta función que tiene Instagram de ver también nada más una imagen, una vez que es abierta una imagen o video, se destruye. Entonces ya van a empezar a implementar este ViewOnce y pues obviamente es una función que no se va a almacenar en tu historial, que puede ser usado para datos bancarios, algunas fotografías, tal vez subidas de tono, ese tipo de cosas que ya platicamos al inicio. Pero alguien las puede estar calificando, taggeando, ojo, eh, ojo. A ver, eso también hay que, es importante aclararlo. Cuando uno, más bien, para que la fotografía no deje registro en el carrete del celular, es necesario tomar la foto desde WhatsApp o en este caso desde Instagram y tener activada esta función para que no se quede guardada en el historial. Entonces, si nosotros tomamos la foto y luego la enviamos, entonces sí se va a quedar almacenada dentro del historial de nosotros y de WhatsApp. Obviamente, recuerden que tenemos cinco minutos para poder borrar una imagen y también se borra, ¿no? Pero si se te olvida, pues ya no. Entonces, esto es nada más verlo tres segundos más o menos, es una opción. Y, bueno, por ejemplo, a diferencia de Kik, puedes verla, en Kik tú puedes ver la foto y si le tomas un screenshot, avisa a la otra persona que hiciste un screenshot de esta foto. Pero aquí no, o sea, simplemente van a decir, esto ya desapareció y ya, ¿no? Ya no lo pudiste ver. Pero, pues, sí, normalmente lo que se hace es tomar un screenshot para que pueda durar más o pueda saber qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, esto entrará en vigor próximamente y, pues, es una de las maneras de tratar de recuperar gente que se está yendo porque le preocupa la seguridad de sus dispositivos. ¿Ustedes opinan algo? ¿Quieren comentar algo? Bueno, pues ya puede el señor ir a mandar fotos de sus playeras exóticas, mira. ¿Están bien padres? Sí, están padres. ¿Es de Matrix este, señor ir a mesa? Sí. Pero además nada más se le ve como flota la cabeza así de uuuh. ¿Cómo que? Ándale, exacto. Sí, se ve genial. Sí. Está buenísimo. No, así no porque se te ve la papada. ¡Pajo! Ahora que te dé tu training te voy a decir, tienes que hacer la cabeza así para que no se te vea papada. Y aunque parezca uno como este, cuello largo. Este, a ver, vamos a otra breve. Pues, Twitter se acaba de aliar con AP y con Reuters para poder tratar de, pues, de, de, de cazar un poco las noticias falsas. Además, esto fue anunciado en un blog post de Twitter del equipo de curación, ahora se llaman curadores de contenido. Y, pues, están trabajando juntamente con estas dos agencias de noticias para que empiecen a tener sobre todo como una referencia confiable. Y creo que eso está interesante, el poder evaluar, como ustedes saben, en tendencias hay noticias que son destacadas, que ya son, ya van caladas, bueno, pues, o sea, ya van para que la gente pueda confiar en eso. Y de alguna manera lo que ellos han tratado de hacer es que la primera referencia de qué está pasando en el mundo no sea tu feed, sino que tú vayas a este panel de tendencias, de COVID, de lo que está pasando por país, por deportes, ahora con las olimpiadas. Pero a mí todavía no me parece como algo tan natural porque sigo viendo mi feed, creo que sigo confiando en la gente en la que estoy confiando. Entonces, habrá que ver todavía esta, esta funcionalidad entre a quién siguen. Ustedes en los comentarios, díganme, ¿ustedes le creen más a Reuters y a AP que algo que puso una persona? ¿Tiene más engagement o no? Es más, vean este ejemplo de esta cuenta verificada y tiene seis corazones y una contestación. O sea, a veces este tipo de contenidos suele tener poca interacción versus las personas que hacen preguntas, que hacen encuestas o que no son necesariamente como tan estrictos hacia lo informativo. Y es ahí donde creo que es lo que a mí todavía no me termina de cuadrar. Hay un, hay varias tendencias que he estado estudiando a lo largo del tiempo que tienen que ver con lo que sí se puede hablar o no en Twitter. Y eso ya lo estaremos evaluando tal vez con algunas otras personalidades, como el mismo Miclos Lucas que tuvimos aquí en el programa, en donde Facebook está haciendo esto, que yo publico una información que tal vez es disidente de, por ejemplo, el proceso de vacunación. Ahora pareces como estos de Chano y Chón y nada más, así de, nada más te falta tu botella y cantar este, no hay novedad. Aquí no hay novedad. Pero bueno, este, eso creo que es importante el decir, cuando alguien no está a favor de cierta información, lo que hacen las redes sociales es bloquearlo o simplemente hacerle ver a esta persona que está publicando, pero los demás, las demás personas no lo están haciendo. Entonces tenemos dos procesos como muy raros y que no se, que no se empalman. Uno es como aquí está mi información oficial y recuerden que Facebook incluso dejó de, de banear o de prohibir la información que decía que el coronavirus había escapado de un laboratorio, porque entonces ellos ya decían esta información sí es cierta y esta no, y esta la prohíbo y esta no. ¿De qué va a depender de un consejo editorial de algo que entonces en cierto momento sí, cierto? De los intereses del dueño. Claro, entonces eso creo que está muy marcado y evidentemente, aunque Reuters y AP son agencias informativas y por ende no llevan una opinión, pues hay que considerar que, pues a fin de cuentas, tienen, tienen ciertos intereses o simplemente son de algunos países. Por ejemplo, me tocó ver una nota en RT en donde decían, ya van a probar la vacuna Sputnik en Europa, pero fueron el único medio que lo llevaba, o sea, ningún otro medio lo tenía, entonces yo decía, bueno, pues en su cabeza están súper bien, ¿no? Pero también hay una falta de, de, de vacunas de la segunda dosis de Sputnik V para Latinoamérica y eso pues también, eso no los, no se están compartiendo, entonces lo que puede generar una zozobra en los medios, pues ya casi está tachado de noticias falsas, entonces este término en sí está, está volviendo una cacería de brujas tremenda y con todo el tema de la vacunación y en general la pandemia, es, está tomando un nuevo nivel hacia la censura, que creo que también es importante considerarlo, porque puede que no nos ve tanta gente, o sea, sí depende mucho de, de todas las palabras que decimos, tal vez este programa donde hablamos de pedofilia, este, va a tener un rendimiento menor, ¿no? O sea, ese tipo de cosas. Sí, tienes razón, y eso es lo que te iba a preguntar, ¿qué crees que sea? Que estemos tendiendo más hacia, hacia 1984, o más hacia, este, un mundo feliz, o sea, porque creo, siento yo que antes de la pandemia estábamos más hacia el mundo feliz, y ahora estamos tendiendo más hacia 1984, no sé cómo, cómo lo sientas tú, ¿cómo lo percibas? Pues es que he tenido oportunidad de hablar con mucha gente en los últimos días, y cada quien, más bien he aprendido a respetar la, como que el lugar más sano es aceptar lo que cada quien crea, porque es un, es una batalla que uno no puede ganar, ¿no? O sea, cada quien tiene un concepto diferente de la muerte, de la vacunación, del trabajo, de, de la salud mental. De la vida. Sí, o sea, todo esto se ha, se ha, este, expandido de una manera tremenda, y por ende también, llevándolo al terreno de las noticias falsas, han surgido muchos trabajos como de fact checker para los medios y para las empresas. Es importante decir que las empresas y las agencias de relaciones públicas están contratando fact checkers para poder compartir, compartir, perdón, combatir crisis y decir, aquí están como mis datos. Un poco parecido a lo que hacen los laboratorios y contratan a sus propios científicos para que saquen, este, el cigarro si es bueno, o sea, como sus reportes. Entonces, este, me parece que ahí está, está viendo un papel como de, sí, sí eres mi checador, pero tienes que estar a favor de tal cosa, ¿no? Entonces, el papel de fact checker está tomando una dimensión muy interesante. Es casi editor, ¿no? Fact checker casi editor, no sé. No, fíjate que no, 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 no. Como lo he visto en el, en el periódico colombiano El Tiempo, por ejemplo, es como una persona de, pues, de cierta edad o que tiene cierta experiencia y poderle traer, un poco como en esta película que me encanta, que he visto como 90 veces de Catch Me If You Can, cuando se sienta a Leonardo DiCaprio y le empiezan a traer. Es que, es que ahora entiendo, ahora entiendo todo por qué te gusta, Lina, porque tiene, tiene ese asunto de cómo falsificar los cheques, cómo poner las gomillas. Me encanta, claro. Claro, o sea, creo que, creo que entiendo el grosor de papel, la, la imprenta, la tinta, sí, entiendo, entiendo por qué te gusta. Claro, el olor, o sea, sí, sí, claro. Ese es mi trabajo ideal, yo creo, pero ya no hay cheques. Vamos a falsificar faxes. Pero hay imágenes y ley de Benford, podrías ajustarte al futuro. Claro, claro. Y es de ese Benford, ¿no? Ah, no de. No, es de la repetición de los, de los dígitos, de los números. Me falta estudiar eso, fíjate. Pero bueno, ese es un poco el papel, ¿no? De alguien que se siente en un escritorio y me vas a checar esto y este WhatsApp de mi tía y este, o sea, pero como, como en, basándose en su experiencia, pero, pero como nada más así de, si ha probado, no ha probado. O sea, me parece que es como que la idea de esto sí distribúyanlo, esto no, para que se diga si sí o no. Pero no hay un criterio, no hay una promoción como de, usen la cabeza y piensen si realmente esto está bien o no, ¿no? Entonces, esto que ahora hacen las redes sociales de vamos a tener una agencia y, por ende, estamos metiéndole dinero a la agencia. Estamos, pues, subrogando esta profesión que son los periodistas, porque también hay que considerar todos los esfuerzos que está haciendo Google en ese sentido a través del Google News Initiative para poder innovar en el tema de. ¿Cuál es esa iniciativa, Lina? Es una convocatoria que han hecho año con año en varios países para apoyar a medios que tienen, que hacen, por ejemplo, envíos de mails o que hacen nuevos sitios y que buscan, pues, que el periodismo siga vivo de alguna manera, innovando en algún momento y te dan una beca. Y hay muchas iniciativas que pueden ser a través del mailing, porque el mailing tuvo como una, un nuevo impulso hacia el periodismo con medios como por aquí en México y en Monterrey, allá en mi tierra postiza este White Paper, pues, o sea, Storybakers, bueno, aquí en México, ¿no? Y con este Clutch Mail, creo que se llama, este, en España, ¿no? Entonces, han hecho diferentes iniciativas en ese sentido y, pues, Google trata de apoyarlos para que esos medios no mueran. Pero, eh, aún así, pues, es dinero de Google, o sea, a fin de cuentas, ellos pueden, eh... Hay una mano que no se debe ordenar, ¿no? Para aquellos que también decían, es que el gobierno acá pagaba Televisa y a LópezDóriga.com lo inflaba, este, pues, sí, a fin de cuentas, cosa del gobierno. Si ustedes algún momento se preguntaron, ¿por qué hay tanto periodista de Televisa que tiene un .com? Ahí vean quién estaba pagando a todos sus servidores y todo eso, pues, estaba el gobierno ahí detrás de, ya saben quién, que usaba mucho gel en la cabeza. Entonces, este, ya no me voy a meter en problemas porque estuve en la consulta ciudadana, entonces, este... Ok. Otra vez de funcionaria de casilla. Pero, este... Ok, ok. Pero, bueno, este, a lo que voy a decir es eso, ¿no? O sea, el hecho de que estas plataformas estén teniendo un cierto apoyo, por supuesto, pero, pues, habrá que ver si funcionalmente la gente realmente entra ahí y cómo se está informando y cómo, y qué certeza realmente tienen. Porque, sí, hay un reporte ahí de Merca 2.0. Ahora se los voy a, se los voy a citar. Tampoco es como que el medio así, wow, de referencia, pero encontré la nota ahí y no la, ay, no la encuentro aquí ahorita. Bueno, el punto es que el rating de televisión abierta durante la pandemia sí subió, pero, este, pero evidentemente la confianza hacia los medios, ¿no? Entonces, eso es lo que me preocupa, ¿no? Que al fin de cuentas... O sea, desconfiamos del gran Magna Voz, pero lo sustituimos con varios feeds, ¿no? ¿Ustedes confían en algún noticiero? ¿Cuál es el noticiero en el que ustedes confían? Me gustaría mucho saberlo. Si este es el noticiero en el que ustedes confían, están en el lugar correcto. Pero, pues... Desconfíen de nosotros también, Isabela. Por favor, la desconfíen desde el primer paso de, de todo este rollo. De una buena amistad. Ya de ahí ya vemos. Bueno, tú, Irán, ¿qué noticiero ves? ¿Ves noticias, güey? ¿O solamente ves el feed? No, yo sí veo amadres. Bueno, noticias sí, amadres de noticias. Cuando él sale, ¿no? En la mañana. No, en la mañana veo... Solo cuando salgo yo. Pero casi siempre leo noticias en Twitter. O sea, Twitter es tu feed. Sí, casi no leo noticias de... ¿Pero tú si usas esa parte de las noticias, de la lupita así de noticias verificadas por Twitter, si la lees? Ah, no. Yo leo las páginas que sigo o los investigadores que sigo, nada más. Por eso no sigo a tanta gente en Twitter, porque, por ejemplo, ahorita ya dejé de usar Facebook. Me echan a perder mi feed. ¿Dejaste de usar qué? Dejé de usar Facebook desde hace tiempo. Lo desinstalé de mi teléfono y todo, porque ya, o sea, ya no lo veía, ya no lo abría. Y yo dije, ¿para qué lo tengo? Nada más hago... Pero si recién compartiste algo y yo te... Bueno, nada más entro y comparto y me voy, ¿no? Pero... La noticias con Adela, claro, pues porque ahí sale... Vale, el guapísimo de Inam. Pero sí, mi Twitter lo intento cuidar así de que a quien sigo y que sea que yo vea que tal vez sí comparte noticias interesantes o a los medios que veo que publican cosas que son verdaderas y que no son fake news. O sea, ese es mi feed de Twitter y de ahí es donde saco todo. Pero no ves noticieros, o sea, un noticieros mainstream. Sí, en las mañanas veo, por ejemplo... O sea, no tengo uno en específico, pero pues a veces veo TV Azteca, a veces veo Televisa, a veces veo Aristegui, o sea, mientras hago algo por la mañana, por ejemplo, cuando me estoy bañando, desayuno y todo eso, me gusta escuchar las noticias porque son cosas que entiendo, ¿no? Porque a veces también pongo podcast en inglés, pero a veces tienen cosas muy interesantes que lo paro, porque digo, no, porque no le estoy poniendo tanta atención. Entonces ya... Eso me ha pasado con el de Cyber Wire, que yo vengo así como pensando en otras cosas, pero tengo que ponerle 100 de atención... Sí, porque si no lo cachas. Es muy... Sí, requiere toda mi atención. Sí, sí, igual, misma... Mismo asunto, mismo asunto. Sí, entonces, este... Pues yo creo que ahí hay una crisis tremenda y cada quien está agarrando las noticias que quiere y el frente que quiere, y por ende se están haciendo personalidades cada vez más duras y difíciles de tratar, ¿eh? O sea, neta, es cada vez más difícil y pues yo nada más les digo así como que Dios te bendiga y ya, o sea, no puedo hacer nada. La mano flotante, mira. La mano flotante. Son las de los Adams. La de los Adams. Sí, Alina, tienes toda la razón. Sí, mira, ahí está. Exactamente. Muchísimas gracias, Iván. Él sí es un hombre informado. Nos está viendo siempre acá. Sí, exactamente. Exactamente. Oye, pues sí, fíjate que yo de repente pongo el de, sin embargo, el de café y noticias, creo que se llama. Sí, 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 ahí sale mi cuadro atrás. Dani tiene un cuadro mío atrás. Ah, mira. Alejandro Paez. Me sacó de la pobreza en Saltillo con eso. Ah, pues mira, ese de repente lo coloco, pero sí, efectivamente, se me han borrado de la mente los noticieros normales, la televisión abierta. De hecho. Acaban de recibir, por cierto, un apoyo. Sin embargo, va a recibir un apoyo de Google para poder llegar a más personas y justamente van a apoyar el programa de Álvaro Delgado junto con el de Dani en la mañana. ¿Los de Sin Embargo? Sí, sin embargo. Entonces, quiero mandarles un abrazo y todas mis felicitaciones porque han hecho un gran trabajo. También un abrazo a Cri, a toda la gente que está por allá, Omar, a mi Rita Varela, preciosa. Todos, la verdad, han hecho un gran trabajo y sobre todo defendiendo el periodismo independiente. Así que les está yendo muy bien y estoy muy contenta por eso y felicidades. Sin embargo, ¿es periodismo independiente? Sí. Ah, no sabía. Yo los clasificaba como morenistas. Entonces, bueno, ya los voy a ver. Ah, no, no, no. No, de hecho, si te das cuenta o si ves el programa de Alejandro y de Álvaro, pues sí. Hay algunas cosas que son en contra del mismo gobierno. Entonces, creo que por algún motivo de ese estilo se salieron de la octava. Tal vez, no sé. Pero sí, por alguna razón nos siguen en la octava y ellos empezaron desde cero. Aquí pueden ver la nota en sinembargo.mx de este apoyo que le dan a Dani, a Álvaro, a Alejandro y a esta otra chica. Muy simpática, que no me acuerdo su nombre, discúlpenme. Pero bueno, aquí está para que puedan seguir creciendo el canal. Romina. Sin embargo, al aire. Romina, perdóname. Y que acumularon 250.000 suscripciones y ahora tiene un millón de reproducciones en distintos formatos. Y este, ah, sí, ahí tengo el nombre de Romina, perdóname. Y es. Roberto. Sí, Roberto dice que solo ve noticias de tele porque su abuelita le pide que se las ponga y la tiene que acompañar. Y se está muriendo la tele, la verdad. La verdad es que ahora en los Olímpicos yo pensaba en que le iba a tener que sintonizar para ver los Olímpicos. No, los mejores están en YouTube, pues estuvo toda la cobertura. Exactamente, he estado viéndolo todo en claro, exacto. Sí, muy buena cobertura, la verdad. Sí. Y puedes tener múltiples, este. Múltiples canales, muy bien. Y viéndolo, estuvo súper bien. Sí. La verdad, la cobertura de Televisa estuvo espantosa. Ni siquiera la noté, ni siquiera la, ni siquiera la aprendí ya. O sea, de verdad, la tele se está muriendo. Sí, 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 sí. Entonces, la verdad, acá hay tantas estimulaciones que sí, pero, bueno, pues, ¿qué les digo? Así están pasando las cosas y, pues, bueno. Muy bien. Alina, traigo otra. Claro. Traigo otra noticia. Se las platico rápidamente. Ah, pues, aquí está el cohete, aquí atrás del rocket, como lo diría alguna actriz estadounidense, a ese pene volador. Sí, estamos vivos. Sí. Bueno, pues, fíjense que ya el señor Slim, acá el padrino de Irán, ya está lanzando un cohete nuevo. Padrino de confirmación. Padrino de, ajá, o de desconfirmación, tal vez. Está lanzando un satélite llamado Star One D2 de Embratel. Esto es para dar servicio a América Móvil y canales de, pues, de Claro, donde tiene televisión por paga, que en México no tiene. Pero, pues, va a dar este servicio. Principalmente es la filial de Brasil la que lo está lanzando. Pero lo que quiere es, pues, expandir la cobertura. Adivinen de qué. La cobertura de 5G. Exactamente. Hay ciertas bandas que se van a reservar. Creo que es la banda KA. La banda MS. Se supone que este satélite va a tener banda C, que es la de broadcast, o sea, con la que bajas canales de televisión internacional. Es banda KU, que es una banda más pequeña, que es donde trabajan los platos pequeños de dish y todas estas cosas. La que se cae cuando llueve. Banda KA, que la van a usar para algunos servicios de repetición. Y dónde van a meter troncalización o interconexión con 5G. Y lo que están buscando es aumentar la cobertura de 5G, pues, en Brasil principalmente, pero en toda Latinoamérica. Porque aparentemente este satélite va a tener cobertura en toda LATAM. Entonces. A ver si le brito troncalización. ¿Qué es eso? Es cuando te conectas con un, este, o sea, cuando haces interconexión entre redes de telefonía. ¿No? O sea, cuando enlazas dos como compañías. O, sí, como redes. Más o menos es eso. O sea, es conectar esas dos. Es que hablaste de muchas cosas que me perdí en la segunda, creo. Sí. O sea, como estás en la Matrix, pues, es que se... No, yo creo que la estabas viendo. Y la señal que usa Easy y bla, bla, bla. Y que cuando se vaya en la lluvia y luego bla, bla, bla. Y dije, no, no perdí. Exactamente. Mira, lo podríamos resumir, como dice Iván Tapia. Es banda MS con Snoop Dogg. Eso podría ser. Básicamente, lo que quieren hacer es llegar, es llevar más cobertura de 5G a los rincones de Latinoamérica donde no está llegando, que son muchos. La verdad es que la cobertura 5G solo está en capitales. Entonces, hace falta extender esta cobertura por la demanda de ancho de demanda que ya habíamos platicado en este podcast. Ya les he taladrado en el occipital una y otra vez acerca de la falta de internet en todo el país. Y entonces, a diferencia del compa de Alina, de Elon Musk, que está subiendo estos satélites de órbita baja, toda la constelación de Starlink, pues todavía el padrino de Inam, el señor Carlos Slim, está subiendo un satélite geoestacionario. Es uno solo versus una constelación, ¿no? Eso tiene que ser así porque la constelación, bueno, cuando el satélite es de órbita baja, pues camina en el cielo, a diferencia del geoestacionario, que se queda, pues, ahí arriba, ¿no? Se queda estático. Entonces, pues, es una lucha, ¿no? ¿Pero qué pasa con la rotación de la Tierra? Sí, lo que pasa es que está, sí, exactamente, pero está muy lejos para que sea estacionario. O sea, queda suspendido ahí arriba y tú lo apuntas en un solo lugar. De hecho, la gente que pone las antenas y los, bueno, hace tiempo, si los han visto, ellos a veces llegan y seguían con, pues, ahora sigue con pases o algunas cosillas así para apuntar en cierta altura del horizonte, ¿no? Esos son los geoestacionarios. Este Slim está subiendo un geoestacionario a diferencia de lo que está haciendo Elon Musk, que están subiendo constelaciones de órbita baja. Ellos no están quietos, esos satélites, esos satélites van pasando, ¿no? Por eso es que en el servicio de Starlink hay ciertos cortecitos en lo que un satélite le hacen haldover al otro satélite que está pasando, ¿no? Entonces, bueno. ¿Y cuál es la, y por qué Slim eligió este? Porque, pues, es lo que tiene a la mano, ¿no? O sea, también es como, o sea, ponerse a hacer una red de satélites de órbita baja, pues, está pelón porque son un chorro. O sea, tienes que subir cerca de 30 por lanzamiento, en varios lanzamientos, ¿no? Para tener una constelación de unos que serán, no sé, 300, 400 satélites de órbita baja. Son un montón. Y, bueno, tendrías que invertir en toda esa infraestructura, cosa que no es barata, ¿no? No quiere decir que no tenga dinero, ¿no? Pero él ya tiene otros satélites previamente, o sea, ya está usando otros satélites. Y esta tecnología, pues, es la tecnología anterior. Bueno, no anterior, pero es la que usualmente se usa o se usaba para dar este servicio. Satélites gestacionarios, ¿no? Entonces, lo que está haciendo es aumentando su capacidad de intercomunicación para, pues, ahora sí que aumentar la cobertura del 5G. En realidad, es una parte, porque con este satélite no van a llegar tus teléfonos al satélite. O sea, no se van a conectar, a diferencia de los de órbita baja, donde se puede llegar más fácil, ¿no? Entonces, no van a llegar. Es parte de un esfuerzo de crecer la infraestructura para poder conectar más servicios. De hecho, lo que piensan hacer es inclusive usar este satélite para trasladarle chamba de otros. También eso se tiene que hacer, este, Irán, porque los satélites tienen un tiempo de vida. Es como los coches. Llega un momento que ya es un cacharrito muy viejo y el cacharrito de aquí abajo lo llevas al taller. Pero el cacharrito de ahí arriba, pues, ¿no? Entonces, ese cacharrito deja de funcionar y tienes que darle cuello. Entonces, hay que trasladar la carga de trabajo de esos satélites a otros nuevos, pues, para que sigan trabajando esas cosillas, ¿no? Entonces, se planea hacer ese cambio. ¿Se quedan ahí arriba o...? ¿Basura? Sí, ¿basura espacial? ¿Pero se quedan o los lanzan? Sí, de hecho, no tengo el link por aquí, pero ustedes que son curiosos, busquen los planos espaciales de basura espacial. Ahí están, o sea, tienen que tenerlos. Sobre todo, hay unos de paga. ¿Por qué? Porque para que tú hagas un lanzamiento, tú tienes que esquivar la basura espacial, obviamente, ¿no? Entonces, tienes que saber por dónde pasar y, pues, no darte en la torre con una de estas basuritas para que no estés en la... Bueno, pues, seas protagonista de la película del espacio, ¿no? Oye, pero es lo que estaba pensando. Si ahorita están promoviendo como los viajes espaciales, tienen que tener una ruta en donde no haya nada que se pueda caer, ¿no? Exactamente. Hay varias empresas que se dedican a recopilar dónde quedaron los satélites en desuso y los cacharros espaciales para tener estos mapas y venderlos. Ok, voy a compartir nada más la pantalla para enseñarles un poco como los mapas de basura. Está padre eso, ¿eh? Sí, planos de basura espacial, bueno, más o menos. O sea, se ven así. Sí, obviamente, esto es una representación gráfica, ¿no? Los planos son mucho más, pues, ahora sí que específicos. No sé cómo se mida, cómo son las coordenadas espaciales. Ahí sí, ayúdenos algún astrónomo o alguien que pueda, pues, ahora sí que darnos más información al respecto. Pero se tienen muy localizados. O sea, hay lugares en los que se tienen muy, muy ubicados estos tiraderos o estos cacharros, ¿no? Que andan flotando por ahí. Y que van a ser más cada vez. ¿Por qué? Pues, porque cuando los satélites de Starlink, los de Amazon y los chinos dejen de funcionar, pues, tendrán el mismo destino, ¿no? Serán basura espacial. Entonces, cada día hay más basura espacial. No solo contaminamos el planeta, sino también afuera del planeta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, bueno, existen. Pero allá va otro más, y enhorabuena para el compadre Slim, que ya tiene otro cacho más de cobertura. ¿Quién creen que gane, no? Pues, yo creo que Elon Musk, pero, pues, no sé. Yo le voy a Elon Musk porque va a ser padrino de mis hijos. Eso, chivaba. ¿Te confundiste? Él va a ser padrino de servilleteros de mi boda. Ahí está ya. Pues, sí. Le hubieras dado un padrinato un poco más interesante, ¿no? Servilleteros. No sé, nada más por decir así. O sea, ahora hay padrinos de platos desechables de las bodas. O sea, no, no se hagan eso, por favor. Pues, sí. Sí, exacto. Pues, hasta aquí la nota. Pues, prepárense. Ojalá que sí el 5G llegue a todos lados al rato, ¿verdad? Vamos a ver qué tal se pone los planes. La competencia de planes de internet satelital, ¿no? En todos lados. Va a estar interesantísimo. A ver, Roberto dice, se supone que los de SpaceX deberían caerse solitos al planeta cuando dejen de funcionar para evitar más basura espacial. Y que te caigan ahí en tu casa. Pues, sí. Se tendrían que desintegrar porque no son tan grandes, pero eso es cierto. Hay que preguntarlo. Hay que ver quién podría darnos más información al respecto y platicar, ¿no? Acerca de qué le va a pasar a toda esta cosa que estamos subiendo a la órbita baja. Una vez, Alina, mándale un watch a Elon. A ver si puede venir a la entrevista. Es que ya está dormido ahorita, hijo. Qué salida, ¿eh? Se pone a fumar y se queda bien dormido. Miren, es que está bien dormido ahorita. No creo que me conteste. Este programa se está poniendo más interesante cada vez. Exactamente. No, ahorita. Pero yo le dejo tu regalo, no te preocupes. Lo paso con su secretaria mañana. Su crema crece en pelo. Ay, qué maravilla. Está bien, está bien, está bien. Este programa ya va a ser de stand-up, yo creo. Hacking y tech con stand-up. Hacking y stand-up. Con Alina, Irán y León. Ya está. Yo creo que ya sí se va a quedar el eslogan de jajajacking, la verdad. Y ya se ha quedado el ventaneando de la ciberseguridad, entonces ya. Ya, ya, ya. Hay que abrazar el ADN que tenemos. No hay que resistirse. O sea, que sí he visto yo las fotos de Elon Musk antes de que fuera millonario. Ah, o sea, ¿para qué? Para decirte si estaba guapo. Ajá, o sea, no, pues el cabello. O sea, está pegado con esta nota. Ajá, o sea, ya ves que tenía cabello. Ajá, y después ya tiene. Que se eche ruda. Ajá, 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 que se eche, este, ¿cómo se llama? Hay un amigo que se echó foca. Este, de targente foca para que le saliera y de targente foca. Ah, yo le dije, ¿cuál fue a matar? Bueno, él entendió coca. Yo entendí foca, pero pues yo creí que de, pues foca, güey, una foca, güey, de las aletas y todo eso. Sí, dije, pues que te untaste el polvo acá, güey. Yo pensé en sí, en la foca. Te lo inhalas y luego aquí te lo tallas bien así para que te crezca el pelo. Porque creen que tengo tanto. Mi cabello, no son extensiones, o sea, es coca pura colombiana. O yo, o yo. Ese compa cada que va, cada que va por este, al súper le recomiendan un anticaspa, ¿no? Ay, es bueno, Chita, es bueno, es bueno. No, sí estuvo bueno, estuvo en tiempo, estuvo en tiempo. Bueno, bueno. Adelante, adelante. Bueno, a ver, entonces, este, vamos a hablar del INAI. Este, ya, todos tranquilos. Nada más, bueno, acá la querida Miriam nos pasó, bueno, lo vi en su LinkedIn, la guía breve para sujetos obligados para la contratación de servicios de cómputo en la nube que impliquen el tratamiento de datos personales. Ese es un documento de 24 páginas para que puedan echarle un ojito y puedan ver, sobre todo, se pueden almacenar los datos de la nube, qué medios son válidos para acreditar, quién puede usar esta guía, en dónde se pueden alojar los datos, qué medidas de seguridad están previstas en esta ley, y la mención específica de tecnologías o estándares. Antes de que continúe, Salina, ¿quién hace la guía? En esta, ¿la hace el INAI? Yo lo que estaba leyendo. No, abajo de los autores. Ah, perdón. Este, no, este es el directorio del INAI. Ok, ok, pero está publicada por el INAI, entonces. Sí, está publicada por el INAI. Esta es la primera versión, ¿sabes? ¿Sabes al respecto? Porque a mí se me antoja que si es la primera, llega muy tarde. No, creo que no es la primera. Estaba a punto de decir, dice el 2010 que por fin llegó. No, o sea, aquí tiene referencias, obviamente, de la ley a 26 de enero de 2018, pero, digamos, es solamente como un documento de guía, pues para que digan que no se les dijo, ¿verdad? Pero sí están elaborando este tipo de documentos en la página del INAI para que puedan ustedes tenerlo y compartirlos con su equipo de trabajo, porque sobre todo les recordamos, pues, que las multas en este sentido, pues, sobre todo, vuelvo a lo mismo, a los terceros, en posesión de datos personales, pues, no son nada baratas. Así que es muy importante que se hagan esto con lujo de detalle. Como podrán ver, está técnico, está muy detallado para que ustedes puedan empezar a implementar estas medidas y sobre todo que no les caigan. Bueno, el decreto de la ley de datos personales salió en el 2006, pero este es en posesión de particulares. De particulares. Bueno, corríjame a algún abogado que nos esté viendo, por favor, o si no, pasen el chisme y que nos jalen las orejas a posteriori. Pero, según yo, la ley, como lo dice Irán, de los datos para sujetos obligados, es decir, para gobierno, ¿no? Para instancias de gobierno, solamente reglamenta qué va a pasar si estos datos se filtran y cosas así. Pero no te dice si hay restricción para tenerlo en data centers en la nube, ¿no? O servicios 100% cloud. Creo que eso nos había aterrizado. O sea, en realidad sospecho que esto es algo más reciente, pero eso me imagino que se desprende de todo esto, de haber tenido bases de datos en todos lados. La ley general de protección de datos personales en posesión de los particulares fue del 5 de julio de 2010. Sí, pero esos particulares. En posesión de los particulares, por eso sí estoy... Aquí tengo la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y dice nueva ley, diario oficial de la federación en 26 de enero del 2017. Sí, exactamente. Pero eso puede ser que haya tenido una ley anterior, ¿no? O sea, una versión previa. Pero de todos modos creo que en esa ley... Es que lo que me llama la atención es de que dice nueva ley. En esa ley, según yo, no aparecía eso acerca de cloud. O sea, creo que no había un apartado sobre qué datos podían estar en cloud. O sea, no decía nada. Esta guía es muy importante porque ahora lo dice, ¿no? Ahora te dice qué datos y en dónde, ¿no? Por eso es lo que están aquí poniendo. La referencia número 1, que es... ¿Qué es esta? Debo un segundo. ¿Qué dice...? Ya se ponen a almacenar datos en... Ajá. ¿Cómo, cómo? En la ley de sujetos obligados dice artículo 63. El responsable podrá contratar o adherirse a servicios, aplicaciones e infraestructura en el cómputo en la nube y otras materias que impliquen el tratamiento de datos personales siempre y cuando el proveedor externo garantice políticas de protección de datos personales equivalente a los principios y deberes establecidos por la ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la materia. En su caso, el responsable deberá delimitar el tratamiento de los datos personales por parte del proveedor externo a través de cláusulas contractuales u otros instrumentos jurídicos. Y aquí es muy importante destacar que esto es justamente lo que debatíamos cuando hablábamos del padrón de registro de usuarios de telefonía móvil, que los servicios de cómputo en la nube tienen una naturaleza transnacional, por lo cual cuando el responsable del tratamiento de los datos personales elija contratar servicios de cómputo en la nube, será responsabilidad de este seleccionar a aquellos que operen bajo normas equivalentes a la de su país o en su caso cumplan con estándares internacionales que le permitan proteger los datos personales de su posesión. Bueno, hay mucho de este material ahí, pero sí, justamente son criterios que se tienen que tomar en cuenta para todo el tema de protección de datos y de filtraciones. No, pues qué bueno que están publicando esto. Te digo, si es la primera versión, de verdad se me antoja muy tarde, pero más vale tarde que nunca, ¿no? Porque es necesario. Echale un ojo a lo que está haciendo el INAI, o sea, están generando estos documentos y son de alguna manera referencias. Recordemos que Miriam también tiene este sitio que es por parte de ella y es un esfuerzo de ella de todo PDP, ¿no? Protección de datos personales. Y ahora ya lanzó otro que no tengo muy fresco ahorita en este momento, pero bueno, aquí están todas las noticias y aquí es donde se pueden bajar los comunicados y aquí está donde dice la contratación de servicios de cómputo, entonces échale un ojo, hay videos, hay podcasts, hay PDFs, hay estas guías. Entonces, aquí está todo, ¿no? Los complementos en materia de datos personales, todo esto. La verdad son cosas que yo me descargo y me imprimo y ahí estoy leyendo antes de ir al teatro o de cualquier cosa en el metrobús o en el metro. Y está bueno aprender a saberlos y tenerlos como referencia. Muchas gracias, Alina. Muy buena información, la verdad, sí, hay que echarle un lente, fíjate. Es interesante. Y por último, quiero compartirles qué volvió a pasar, pero en Italia yo sé que tal vez no es así como que la nota de la semana. ¿Qué, ganaron en boli? Ay, no sé, la verdad, no, no me, no he visto todos los resultados. Pero el sitio de vacunas de una de las provincias de Italia, de la región de Lazio, fue hackeada. Y pues, obviamente, pues sí, el sitio como el que nosotros tenemos para agendar la vacunación. Y el 70% de la población de este lugar estaba ahí mayores de 12 años. Y pues se hizo un gran escándalo porque muchos datos de los funcionarios, así como lo mencionaba también Irán en su momento con las aplicaciones COVID, de geolocalización, datos personales desde correo electrónico, pues muchos datos personales, por así decirlo, pues estaban ahí. Y justamente las personas levantaron la voz y dijeron que cómo era posible. Y pues, bueno, volvió a pasar, ¿no? Entonces, tenemos que hacer un hincapié en que esta industria, la industria de la salud, tiene que fortalecer esto porque evidentemente estamos, y el mismo sitio aquí de México, ¿no? Tienen, nada más recordemos, a nivel de registro electrónico, tienen nuestro correo electrónico, nuestro, bueno, sí, nuestro correo electrónico, el CURP, el nombre, y ya cuando imprimes el PDF ya te piden la dirección. Y piensen que todo eso es en papel, lo está llenando gente a mano. Entonces, pues también esperemos que no se pierda esa información. Pero, pues bueno, está pasando de manera electrónica en muchos lugares y vuelve a pasar. Ahora en Italia, pues sí, que evidentemente parecería incluso que a nivel mediático los datos personales de ciertas personas valen más que otros. No lo quiero decir en mal, pero sí decir, bueno, los datos de todos son importantes, pero los de los funcionarios políticos, artistas, pues están en riesgo también, ¿no? Mientras que pues el resto de la población pues también es valioso. Entonces hay que tener también un poco de conciencia en ese sentido sobre cómo se tratan esas noticias, porque al final pues es la población completa la que tiene esta vulnerabilidad y que sus datos pueden estar ahí en peligro. Y con eso es todo. ¿Eso es todo? ¿Eso es todo? Todo, amigo. Buenísimo, Alina, ¿no? Pues sí, qué lamentable. Pero pues es que está pasando en todos lados. Está muy difícil. Yo veo que la industria de la ciberseguridad en general, pues dos cosas, le hace falta en manos. Y la otra, pues es que los cibercriminales tienen mucho tiempo y muchos recursos. No sé, no sé. ¿Tú qué piensas, Irán? Bueno, pues yo creo que más que nada es en cuanto a la, ¿cómo lo podemos decir? No política, pero los procesos que se tienen que seguir dentro de una organización, que es lo que te atrasa mucho, ¿no? ¿Tú crees que es lo que lo alenta? Sí, obviamente es lo que lo alenta. Porque, por ejemplo, ahorita ya no está Mariano, ¿no? Pero, por ejemplo, León, tú cuando tienes que hacer un deploy en algún sistema para actualizar ciertas cosas, o sea, tienes que pedir permiso, tienes que hacer esto, tienes que validar, tienes que hacer ciertas cosas. Y cada día se hace más lento porque le metes más pruebas previas. Exacto, le tienes que meter pruebas que si ya se cayó el sistema, que tienes que hacer esto, a cuántas personas tienes que involucrar. Entonces, entre más grande sea la empresa, más procesos hay, más personas involucradas hay. Y, en cambio, imagínate, si estás parchando algo, entonces, en lugar de que simplemente mandes un hot fix y que te digan, ah, sí es un hot fix y ya lo implemento en una hora, pues es, ah, pues tienes que hacer este proceso, bla, bla, bla. Mientras que te tardas, a lo mejor, digamos, en un mundo ideal dos horas, ¿no? En esas dos horas, pues, ya cuántos registros te pudieron haber sacado. Ese es el principal problema de la competencia entre las empresas y los atacantes. Ya, o sea, ¿dices que es más rápido parchar solo que en bola? Yo creo que sí, yo creo que sí. Pero esto es cierto, o sea, mientras más sujetos involucras, es más lento el proceso para corregir el problema, ¿no? Se acaba de regresar de vacaciones, ¿qué crees que va a estar pensando? O sea. Pero sí, sí, volviendo al comentario, sí. Retomando el tema, sí. Pero, ah, bueno, a lo que voy también es ese tema de las competencias, ¿no? Es que él me está diciendo que tenemos una vulnerabilidad y es culpa mía, y si me corren, y yo creo que a veces corren a la gente y luego es peor porque se llevan accesos o dejan cosas sin terminar, o sea, creo que deberíamos hacer así como un taller de cómo correr o cómo saber a quién correr en estas crisis, porque, y sobre todo en el momento, porque, híjole, es que si se van con las contraseñas, con contratos, con, no sé, es muy complejo. Entonces, creo que hace mucha falta. Me voy a pensar un curso sobre eso, cómo correr gente cuando quieres echarle la culpa de toda una situación de filtración, pero, pues, que, qué tan, en qué momento es suficiente y, sobre todo, si fue culpa de él o no, o sea, mientras se haga una investigación. Híjole, híjole, eso es un tema bien difícil, es un tema bien difícil, Alina. Pero, y no, no crees que, sí, pero no crees que, 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 el, ahora sí que tener la política de Cobre Lloras en todo lo que haces todo el tiempo, también va a pasar, va a ocasionar esa, esa parálisis a la que se refiere Irán, de que son más y nadie quiere hacerse responsable y no es mi culpa y es papa caliente todo el tiempo. Pues, sí, y sobre todo el, el tema de, de la barba que le hacen al jefe y, o sea, en este tema de implementar las herramientas, o sea, creo que veo que es como de, no, yo dije que se tenía que contratar Cloudflare, ¿no? Este, yo fui el que lo implementó y yo soy, yo soy el más seguro y el, y el vato es el que dejó la puerta abierta, o sea, ¿en qué punto uno puede ser más confiable? Porque contrató algo, porque estás en una junta o porque te haces como más presente, pero en realidad el, el que está como al, al pedo de la seguridad de 24 horas, este, es como que el peón al que tienen que sacrificar, o sea, tienen que ver muchos elementos y, y sobre todo una investigación, al final, pues, si ya corres a una persona, evidentemente a veces no es ni siquiera suficiente eso para poder resolver el daño del que se está haciendo, ¿no? Entonces, sí creo que tienen que tomar en cuenta, es como un, una cosa de entre recursos humanos, pero también de, de seguridad y legal, por supuesto, ¿no? De saber realmente qué, qué consecuencias puede tener esto, pues, sí, forever, en la vida de, de la, de la persona que, que, que hizo esto, ¿no? Sí, es un tema difícil, es un tema difícil, creo que habría que ahondar en eso, Alina, muy bien, ¿eh? Muy, muy, muy bien bajado ese balón por ahí, ¿eh? Es que estoy haciendo como cursos ahorita para, para gestores culturales, y acabo de implementar un curso de WhatsApp Business, pero me di cuenta que WhatsApp Business ya no es la aplicación, sino es todo el conglomerado de Facebook, y, o sea, me, me di cuenta que ya como los cursos rotaron y cambiaron, entonces estoy pensando en, en hacer nuevos cursos y, y, y por ahí tenía muchas ganas de, de, de ver eso, porque también el tema de, el hackeo con inteligencia artificial afecta a los bots y a todas las cuestiones programadas de WhatsApp Business, o en general todo lo que se ha programado, entonces también quiero meter como ciberseguridad en ese, en ese, en ese sentido, pero, pero sí, tenía como ahí algo en la cabeza que hasta ahorita ya me, me bajó el agua al tinaco, y que creo que puede ser interesante. La cabeza que hasta ahorita ya me, me bajó el agua al tinaco. Ok, creo que tuve un vicio por ahí, pero ya estamos de regreso. Mi internet lo siento. Pues nada, estamos ya listos, querido León. Muy bien, pues nada, este, pues muchas gracias a, si me escuchan, ¿sí? Sí, sí, sí. Es que creo que se me fue un breve tiempo el internet, ¿sí? Ah, ok. Este, no, pues ya estamos llegando al final de nuestro episodio del 5 de agosto, jueves 5 de agosto del año 2021, ¿verdad? Todavía no están los zombies humanos del futuro, entonces nos estamos viviendo chévere todavía, nos recordamos, recuerda en estos momentos, este, dulces de pandemia, donde todavía no hay zombies. Ni tan dulces. Saludos a Roger Giovanni, que le dio like a la página, a Norma Sánchez, muchísimas gracias, a la comunidad de la UDLA, muchas gracias por aceptar el video, a la gente de Saltillo también, a Mari Carmen, a Germán López Ochoa, muchas gracias por estar al pendiente, por escucharnos. Mar Ophelia, muchísimas gracias en el grupo de agencias. Sergio Medina, también un gran abrazo. A la gente de Contabilidad Electrónica, que poco que ya no ha aceptado nuestro video, ya no nos voy a decir. También a gente de Internet en Alamórico, que ya nunca nos aceptan. Aquí voy a quemar a gente que ni nos va a ver, ¿no? No, pero muchísimas gracias también a los nuevos grupos, a los de Uruguay, también un gran abrazo, muchas gracias siempre por estar al pendiente de nosotros. Locos por la ciencia y la tecnología también, Hub de Tecnología, muchísimas gracias. Cali Linux, muchísimas gracias también. Plaza de la Tecnología de Puebla, estamos transmitiendo ahí. Técnicos en Computación, y bueno, pues cada vez son los grupos que, más grupos que se suman. También al grupo de estudiantes en Derecho, por favor, Buena Cultura Informática, también muchísimas gracias. Y pues necesitamos más perfiles de Derecho Informático para que nos puedan orientar en varios temas que tenemos. Así que si ustedes nos están viendo desde algún grupo, por favor, denle like a la página de fans, creadores, facebook.com diagonal, creadores digita. Síganos en Twitter, estamos transmitiendo en vivo desde Twitter, twitter.com diagonal creadores digita. Sigan a León Ramos en arroba F U L V chica O U S, a Iram Camarillo como arroba Iram C O O P, a mí como arroba Alina Poulain, P O U L A I N, y estamos en creadoresdigitales.com, este sitio donde pueden ver todas las notas, todos los invitados, ahí está toda la información. Y síganos en YouTube, en Facebook, en Twitter, en Spotify, en iVoox, en Apple Podcast, Google Podcast, en Amazon Podcast, y pues hasta el momento es todo. Y si les quieren escribir a los creadoresdigitales arroba Gmail, estamos a sus órdenes, también en los mensajitos de la página y les estamos contestando. Y díganos qué temas quieren. Por cierto, ya no hablamos del COS, querido León, se me había olvidado decirte que viene la nueva edición del COS, Ah, hay que mencionarlo, pero yo creo que lo mencionamos en el próximo, si todavía hay tiempo, en el próximo episodio, yo creo que hablamos largo y tendido, y tal vez buscaremos algún organizador para platicar con ellos, ¿no? por favor, lo tenía muy muy presente, porque recuerden que se acercan las fechas patrias y siempre es fecha del COS, y pues nada, si tienen eventos, si tienen conferencias, mándenos esos temas y hacen publicaciones, también meetups y publicaciones, si tienen algún grupo en Telegram, si tienen algún grupo en... Avisos parroquiales también. Lo que sea, por favor, avísenos, porque, este, pues sí, nos interesa saber y conocer muchísimo más del tema. Y pues nada, pues estamos aquí todos los jueves a las ocho y media de la noche, y pues querido León Ramos, Irán Camarillo, muchísimas gracias, y nos vemos aquí el próximo jueves. Exactamente, oye, Irán, tú que tienes la playera súper eléctrica, ¿por qué no despidas el programa? Muchas gracias a todos, excelente programa, y que tengan un buen fin de semana, nos vemos la próxima con más noticias, esperemos, ahí traemos, hay un hackeo, vamos a ver si podemos hablar de él, entonces, si no, si necesitas hacer sesión informativa de domingo, nos conectamos, nos peinamos, y lo hacemos, no hay bronca. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Está bien. Muy bien, perfecto, pues hasta la próxima, creadores. Hasta la próxima, bye, ¿quién le pica? La base de datos de podcast ha sido actualizada. Creadores digitales. Hacking y tecnología sin bots.